Yo todavía sigo como luchando muy cabrón para tratar de observar primero y después modificar, o sea, en el proceso no es que lo vaya a hacer después, ¿no? Pero observar y modificar mi comedia con respecto al machismo, como que yo admiro mucho a una comediante que se llama Mir Ramírez, de aquí de México, de Ciudad de México. Y ella dice que, bueno, mencionaba que todas tienen su camino, o sea, todos en general tienen su camino, todas las feministas tienen su camino y todas las mujeres comediantes tienen su camino. Entonces, de pronto volteo a ver mi comedia y me doy cuenta que hay varias cosas que ya no me gusta decir, que ya me da pena decir, que si está enfrente de mi mamá igual y no lo diría y no porque, oye, es mi mamá, sino porque a lo mejor, lo que digo, no lo pienso. Ya no te representa. Ya no me representa. Y en ese momento sí te representaba. Y en ese momento sí. ¿Cómo qué? Entonces, bueno, pues, así ya como, creo que es un típico empezar de muchos primeriantes, primeriantes, comediantes primerizos. Glosario del podcast, así. Glosario del podcast. Primeriantes. Primeriantes. Me lo acabo de sacar ahorita de la trabalengua así. Rae, anótalo. Anótalo, por favor, primeriantes. Entonces, es hablar como de tu tío violador. Digo que... Guau, sí. Ajá. Que ya empezamos fuerte. Ok, sí. Ya empezamos fuerte. O sea, el que esté normalizado, un chiste de un tío violador. No, obviamente. Bueno, ya empezamos mal. La... El abuso, este... De la religión. Específicamente hablamos de abuso sexual a menores, ¿no? Este... Y... ¿Qué otros temas? Las pedas con tus papás. Eh... O eso es... No es tan estándar. No es tan estándar. O sea, como que... De caca. De todo lo que es escatológico. Ajá. Eh... ¿De qué otro dirías? Pues creo que... Así, starter kit, comediante. Ajá, ajá. Este, de... Creo que me gustaría creer que de eso. O sea, de religión. Este, de... De abuso. Este, y de... Y... ¿Qué era el otro que te dije? Este, pues... También, ¿no? Básicamente de eso. Entonces, yo tenía de todos. De todos estos que te acabo de mencionar. Yo tenía en mi rutina al empezar. Y... Y es muy importante el de cómo lo hablas. O sea, no se trata de que nunca hables de religión. Y nunca hables de abuso. Si tú sufriste de abuso. O sea, tenemos que ser muy astutos de... El tema que estoy tomando. ¿Lo estoy abordando como yo pienso? O sea, ¿lo estoy abordando bien? ¿O lo estoy abordando hacia la violencia? Hacia... 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 Eh... Como... Perpetuar estas acciones y estos discursos violentos, ¿no? Y me doy cuenta que sí. O sea, me doy cuenta que sin querer estaba perpetuando... Ciertos discursos de violencia. Creyendo yo que es... Es que es sarcasmo. O sea, es tan obvio que es sarcástico. Y sí, pero... Ya no. O sea, ya no me gusta. O sea, ya ni es sarcástico. No desperdicies tu tiempo en el escenario con un micrófono. Hablando de esta mierda. Por más sarcástico que sea. O sea, literal. Y de hecho, sí hablo mucho de mierda. Este... Pero... Eso porque justo ha pasado mucho en mi vida. O sea, no tienes idea de la cantidad de veces que he tenido problemas. De mi familia. Es una familia súper gaseosa. Entonces, o sea... He tenido muchas vergüenzas. Muchos acontecimientos. Y así... Muy, muy seguido durante toda mi vida que digo... Es imposible no meterlo. Pero ¿ahí por qué? Porque yo ya me hice el análisis de que sí forma parte de mí. Entonces... Lo que sí forma parte de mí a lo mejor no es hablar de padres violadores. Porque yo quería hablar de la iglesia y criticarla. Pero a mí nunca me pasó. Tengo que... Tengo el privilegio de haber estado en iglesia y no haber sufrido de ello. Entonces, ¿qué? Sí sufrí. Ah, pues ¿sabes qué? En la iglesia yo nunca me sentí bien. O sea... Siempre creí que no era suficiente. Ah, entonces empiezo a trabajarme mis perrochistes hacia donde debe de ser. Hacia lo que yo realmente pienso. A lo que yo realmente viví. Y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho empezar a cuestionarme el que digo en esta oportunidad tan, tan cabrona que es el tomar un micrófono y que haya un público escuchándote. Yo les comentaba a las chicas del open mic de ayer, del día 10. Les comentaba que el simple hecho de tomar un micrófono ya es revolucionario. Ya tienes la oportunidad de ser escuchada. Ya está ahí. ¿Qué vas a decir? Entonces, no se trata de dar así una reflexión y que salgan de mi comedia. A ver si se llevan a algo. ¡Uy, no! Salí reformada de esta comedia. Impresiona. No, porque no soy ni filósofa, ni erudito, ni nada por el estilo. Pero sí que es lo que yo veo en mi vida y lo que yo he visto en mi vida. Lo que me caga, lo que no me caga, lo que he aprendido. Y esta postura que quiero defender arriba del escenario. Entonces, creo que ese ha sido un poco mi camino con respecto a mi trabajo, a lo que he querido y sigo. Todavía soy muy pequeñita en la comedia realmente y en la vida real también. Soy todavía muy bebé en la comedia y entonces estoy como súper emocionada de ver qué puede seguir pasando con ella. ¿Cómo vas a ver tu comedia ahorita? Evolucionar, sí. Y si ahorita estoy súper contenta, no manches, ¿cómo va a ser en dos años? ¿Y cómo va a ser dos años después de eso? ¿Y dos años después de eso? ¿Y qué tipo de persona puedo llegar a ser si sigo abriéndome al aprendizaje constante? Si sigo abriéndome a el reformularme, reformarme, avanzar, evolucionar, crecer. Y no es que nunca me sea suficiente, sino que me sea suficiente y que me den ganas de más. O sea, como estas veces que la serie te deja en un cliphanger de así de, ¡estuvo buenísimo ese episodio! ¡Ya démelo, ya démelo! ¡Llámame el siguiente! ¡Démelo! Entonces es eso. O sea, sí, me encanta lo que está pasando. Me encanta para lo que estoy trabajando. Bueno, pues vamos a ver qué sigue. ¿Y no te sentías así al inicio? O sea, ¿no te sentías conforme en ese momento? Y no me siento así tampoco 24-7. O sea, sí. Ok, hay momentos. Hay momentos en los que uno, son menos momentos, pero estos momentos pequeños en los que uno se pone a dudar. Y precisamente de ahí viene el aprendizaje. ¿De la duda de ti mismo? La duda de ti mismo de, ¡chingado! ¿Realmente soy buena en lo que hago? O sea, sí, sí veo la gente que es el síndrome del impostor. Sí veo la gente que se ríe, pero tal vez todavía yo no soy lo que quiero. Y empieza esta de, ¡verga! Si hace una semana me sentía impresionante porque ahorita ya no. ¿Qué pasa? Y entonces ahí es donde uno tiene que aprovechar para darse la oportunidad de observar a fondo qué es lo que no me está gustando y por qué ya no me siento igual. Y entonces es ahí donde está lo incómodo de cambiar, de evolucionar o de avanzar, de dar ese paso que me va a llevar a lo siguiente. Entonces, este, creo que eso es como lo que más me ha ayudado. O sea, de tanto es incómodo el modificarlo, el aceptar que tal vez ya no está tan bien, que la estás cagando o aceptar lo que no lo estás haciendo tan bien o que puede mejorar. ¿Pero eso desde dónde llegó? O sea, ¿desde dónde? ¿Cuál fue el primer encontronazo que tú misma tuviste contigo? O sea, ¿fue algo, algún comentario que escuchaste que a lo mejor te hizo ruido y ahí empezaste a hacer introspección? ¿O fue el momento que estabas en el escenario que te sentías incómoda? ¿Cómo fue? ¿O al verte? Pues fue una combinación de varias cosas, entre ellas escuchar a mis hermanas comediantes, el escuchar a mis Ramírez, el escuchar a... Ella tiene un podcast que se llama Divas y Frites junto con su pareja que es no binaria, el Epaline. Y como que con ella se ha aprendido muchísimo al escuchar a mis hermanas comediantes, al escuchar y al observar la problemática social. Como que me empiezo a abrir un poquito y fue, te digo, poco a poquito, día tras día, escuchar, hablar, conocer, ver TikToks de gente que habla de esto. Y de pronto subirme a... Este último que me pasó, porque ya me había pasado antes, donde dije, ah, esto no me gusta, lo modifico. Y lo, ah, esto no. Entonces este último golpe que tuve, fui a Ciudad de México a hacer comedia, a presentarme en escenarios, ¿no? Y estaba bien insegura. Estaba súper insegura de mi comedia. Y era muy raro, porque lo que había hecho antes de irme a este viaje a Ciudad de México, todo había ido excelente. Excelente. Y todo el mundo estaba segura, o sea, todo quien me comentaba de, te voy a ir, cabrón. Y yo iba con la duda. O sea, desde que antes de despegar yo ya iba con la duda de, ¿seré suficiente? ¿Seré suficiente mi comedia? ¿Seré suficiente? ¿Qué? Y no me gustaba. Y muchas... Cuando uno ya se sube con esta predisposición... ¿Algo va a salir mal? Algo sale mal. O sea, es imposible subirme pensando que soy insuficiente y mostrar que soy suficiente. No es. No. No conecta así el cerebro con nuestro arte. Entonces, ahí regresé de Ciudad de México bien insatisfecha con mi jale. ¿Pero pasó algo específico? No. Yo creo que es una autocrítica muy personal. O sea... ¿Sentiste que no salió igual el delivery? No salió igual. El nervio me hizo decir ciertas cosas que yo no tenía planeadas en mi rutina. Yo iba... Ya había pensado qué es subir a decirme. Y este nervio de no estar segura con lo que... No sé. Como sentir que mi comedia no era suficiente. Me hizo en el escenario tomar una decisión distinta y decir otra cosa. O sea, cambiar la planeación que yo ya tenía de qué chiste va después de qué. Y sacar unos chistes y meter otros. La rutina era la de la familia... ¿Cómo se llamaba? La de cara de A, ¿no? Sí, la familia de cara... Que hay una parte en la que... Mira, o sea, yo me esperé algo que no sucedió. Cuando dices... Ah, qué bonito huele, señor. Yo creo que ibas a decir... Ah, qué perfume es. Leao de Toilet. Así o algo así. O sea, por la referencia al baño. Sí, claro. Ajá. Yo creí que ibas a decir eso y fue como que... Ah, hubiera estado chido. Sí. Pero bueno, ¿fue esa rutina en la que llevabas o en qué momento? Llevaba otra. Llevaba ya otra. Este... Pues tengo una hora con 20 minutos de rutina que quisiera yo que se convirtiera a 50 minutos. O sea, quitar 30 minutos de mi rutina así. Y entonces en ese momento iba con esa idea como de... Bueno, voy a presentar... Y era muy poco. Eran 10 minutos en el escenario. El primero que me fue... Que me fue... Que ha ido... Dije, ¿qué estoy haciendo? Eran 5 minutos en el escenario que tenía... No, 10 minutos en el escenario que tenía que aprovechar. Saqué mi planeación. Metí otra. Entonces, en ese... En ese nervio de cambiar cosas que se tienden a hacer cuando uno está muy nervioso y que uno no sabe que... En los momentos en los que más nervioso estés, menos... Menos improvises. Haz lo que ya tenías planeado. O sea, eso es lo mejor que te puede salir. Consejo del día. Entonces, no pasa. Regreso de Ciudad de México después de varios otros eventos. Y en los que me fue bien. Y en los que me dijeron. Pero yo ese día, ese me lo clavé, ¿no? Dije, ¿qué pasó ese día que no me dejó que me fuera bien? Y ya los demás, por más que me fuera bien, no me sentía yo bien conmigo misma. Entonces, regreso como... Medio deprimida, entre comillas, con mi trabajo. Y digo, a ver, no, güey. Pues entonces, vueltéalo a ver. O sea, ya tú lo estás ignorando. O sea, tú estás diciendo... Ay, ¿por qué no me siento bien? Pues, vueltéalo a ver. Velo. Ve de frente, que es lo que no te gusta. Ve de frente, que es lo que te incomoda. Y sácalo, porque es tuyo. Y no hay nadie mejor. Y es válido. Y es válido. Y es válido ya no creer lo mismo. Y es válido arrepentirte de lo que decías antes. Y es válido tener un nuevo discurso. Y quien te diga, uy, pues antes pensabas diferente. Esa persona no quiere tu mejora. Esa persona no quiere tu bienestar. Porque quien te ve cagándola y luego arrepintiéndote y cambiando tu actuar y te ama, te va a decir, güey, qué chingón. Qué chingón escucharte hablando de esto ahorita. Qué chingón verte de esta manera. Entonces dije, vamos a darle. Vamos a darle. Este... Necesito cambiarlo. Necesito observarlo. Y todavía sigo. O sea, desde que sucedió eso que fue a finales del año pasado, todavía sigo, sigo observando, viendo, quitando, poniendo y trabajando en... O sea, ya no son lapsos tan grandes para que haya cambios. Ajá. O sea, ya son en cuanto lo sientes, lo vas alterando. Lo vamos alterando, sí, conforme. Y también hay veces que estos lapsos me agarran también en un entorno bien depresivo, ¿no? Este, no sé, me pasaron otras cosas alternas a la comedia que también se dificulta. Sí, claro. Y entonces es ahí donde uno también tiene que saber diferenciar. Si la comedia, la comedia. Y el entorno, el entorno. Y cómo puedo ponerlo para... Paz. Paz. Poner paz y poner un balance porque también de mi entorno se sirve mi comedia, ¿no? Claro. Entonces...